Bien. Entonces, vamos a comenzar. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión número 48 de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Hoy, 14 de septiembre, siendo la una de la tarde con 40 minutos, damos por iniciado. Le pediría al regidor Rigoberto González, si nos ayuda, por favor, con el desahogo del registro de asistencia del orden del día. Con gusto. Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de call. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Norosco González. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. José Antonio Becerra González. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y María Concepción Franco Lucio. Informarle, presidente, que tenemos coro. Seis de nueve integrantes de la Comisión estamos presentes. Muchas gracias. Le pediría si nos ayuda con el orden del día. Con gusto. El orden del día propuesto es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de coro. Segundo, propuesta del orden del día, en su caso, aprobación. Tercero, oficio suscrito por el ingeniero Mario Alejandro Muñoz Barba, donde solicita, se autorice la entrega-recepción de la tercera etapa de traccionamiento denominado Rinconada del Valle, ubicado en el suroeste de la ciudad de Tepatlán de Morelos, Jalisco. Punto número cuarto, asunto relacionado con el programa de empedrados para la reactivación económica en municipios. Ejercicio 2020. El punto número quinto, puntos varios. Y sexto, clausura. Si están de acuerdo con el orden del día, a favor de manifestarlo. Ok. Muy bien. A favor. A favor. De acuerdo. A favor. Entonces, continuaríamos con el punto número tres. ¿Me hace favor? Con gusto. El punto número tres es oficio suscrito por el ingeniero Mario Alejandro Muñoz Barba, donde se solicita la entrega-recepción de la tercera etapa de traccionamiento denominado Rinconada del Valle, ubicado en el suroeste de la ciudad de Tepatlán de Morelos, Jalisco. Bueno, esta solicitud que nos hacen es un desarrollo habitacional. La solicitud por el ciudadano Mario Alejandro Muñoz Barba. Este proyecto inició desde el 2015, está siguiendo sus trámites. Cuenta con las constancias respectivas para hacer el trámite al cual está solicitando, que es la recepción del fraccionamiento en su etapa número tres. En la orden del día, el orden del día que van a recibir para la sesión de ayuntamiento, si vemos viable el autorizarlo, pues ahí se anexan todas las constancias debidamente de las, perdón, de las dependencias que en este momento son sujetas para la petición que se hace. Entonces, si vemos a bien, si hay alguna pregunta en relación al fraccionamiento, repito, cuenta con las constancias respectivas para el trámite correspondiente. Obviamente, el dictamen de Jefatura de Ordenamiento Territorial. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Entonces, sí. Víctor. Buenas tardes. No vas a ubicar el fraccionamiento. Aquí estoy viendo en el mapa, pero no sé dónde, hacia qué lado de Tepatitlán queda. Ah, es sur-oriente. Más o menos te puedes ubicar ingresando por Jacarandas. Puedes entrar por Jacarandas o puedes entrar por Boulevard Acatí. Por el rumbo donde está la Eta Nueva, un poquito más arriba. Puedes entrar también por Lomas del Real. Hay una entrada también por Lomas del Real hacia abajo. Ahí está. Por ese rumbo. Es un fraccionamiento pequeño. Creo que son como tres bloques de casas ahí pequeñas. Hacia el poniente de ese fraccionamiento es el Boulevard Acatí. Queda el Boulevard Acatí poquito hacia arriba. Por ahí está ubicado. Sí, va a ser un... ¿Es pegado a Lomas del Real o no? La parte poniente casi pega a Lomas del Real. Sí, ya. Ya ubiqué dónde está. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Entonces, lo someto a votación. Si están a favor de hacer la recepción, de acuerdo a la solicitud que hace el ciudadano Mario Alejandro Muñoz Barba, para recibir la etapa 3 de Rinconada del Valle, ¿a favor de manifestarlo? A favor. ¿A favor? A favor de audio, Miriam. Y a favor, Carmelita. Ok. Muchas gracias. Iríamos con el punto número 4. El punto número 4 es asunto relacionado con el programa de empedrados para la reactivación económica en municipios de ejercicio 2020. Bueno, para exponerles el punto número 4, es la solicitud que nos hace el ingeniero Francisco Vázquez Zárate. Es en continuación del proyecto, si recuerdan, en dos comisiones anteriores, ya se había mencionado, en una como punto barrio, en una segunda para hacer la firma del convenio. Y en esta tercera es, ya para de manera formal, los documentos fueron recibidos la semana pasada en Guadalajara, el viernes. Tenemos un número de ingreso donde fue aceptado, pero necesitamos subir al pleno del ayuntamiento los dos proyectos que en este caso se van a incorporar. El proyecto número 1 es construcción de empedrado tras el camino al Pinto, donde el Estado aporta una cantidad de 1.913.639.70 pesos y el municipio aporta 3.627.135.40. Comentarles, la aportación municipal va a ser conformada y fue cuantificada porque se le da un valor al módulo de maquinaria, los materiales. Hay una ficha a la que el ingeniero Francisco nos explicaba en la reunión anterior. Obviamente también a los beneficiarios se les va, una vez si lo vemos a bien, autorizarlo el próximo jueves. Haremos reuniones con las personas beneficiarias de aquí para que ellos también se suban dentro de este monto que se tiene que aportar. Dependiendo, en este caso, en el camino al Pinto, pueden aportar viajes de piedra y demás. Se tuvo que cuantificar porque para su seguimiento debe de ser así. Igual, Francisco nos va a anexar, de hecho aquí en la petición sí está, para que tengamos ahí el desglose de la ficha. ¿Cuántos camiones son? ¿Cuántas horas de retroexcavadora? ¿Cuántas cuadrillas de empedradores? ¿Cuántas personas son? ¿El supervisor que estará al pendiente? El proyecto uno, repito, es el empedrado tradicional en camino al Pinto y el proyecto dos es empedrado zampeado camino a los sauces, donde el gobierno del estado aporta 2.950.827.20 pesos y el municipio aporta 3.110.654.83. De igual manera, es maquinaria, son varios conceptos que estarán anexos, repito, en la ficha descriptiva. En ambos casos, los beneficiarios se incorporarían en esa aportación municipal, pero a través ya de un pequeño comité que se va a formar, ellos sabiendo si son materiales como piedra, viajes de tierra o tepetate, se les va a describir, para cual les invitaríamos a que aquí en una reunión estén los representantes de esos comités y obviamente nosotros como regidores. Esto se va a dar seguimiento a través de dirección de obras públicas, se está proponiendo un supervisor concretamente para que le dé seguimiento a estos dos proyectos, para que esté, ¿por qué? Primero, para la integración del proyecto como tal, segundo, es un recurso que debe de ser aplicado a más tardar el 31 de diciembre. Estamos en posibilidades de hacerlo. Ya tenemos el acta de Consejo de Desarrollo Rural, que por ahí Víctor nos ayudó a través de la comisión y del consejo, donde contamos con el módulo de maquinaria. No sé si hay alguna pregunta. ¿Qué, regidor? Muchacho. Sí, gracias, Luis Arturo. Bueno, ya lo comentabas tú, pero para que me quede o nos quede todavía más claro, Francisco nos comentaba en comisiones pasadas que más o menos la aportación del Estado era 60-70% aproximadamente y el resto del municipio. Pero supongo que en la documentación que nos van a hacer llegar, esos 3 millones y fracción que va a poner el municipio, como dices tú, está integrado por la maquinaria que es el Estado, al final del día ahí nos van a poner exactamente cuánto es lo que el municipio va a aportar. ¿Es correcto? Sí, porque si ven, es curioso que sale o aporta más el municipio en el empedrado tradicional que en el empedrado zampeado. ¿Por qué? Porque el Estado, por ejemplo, aporta toneladas de cemento para el zampeado, pero aporta menos cantidad de material en el tradicional. Y en las fichas ahí viene cuantificado hasta la cantidad de personas que se ocupan para uno a otro. Cuántas personas, cuántas horas de máquina hay que rentar. Es necesario que se rente unos camiones porque se van a estar trabajando a la par, al mismo tiempo para hacer frente en estos 3 meses y las obras se terminen. Pero ahí viene. ¿Por qué de ese 60% que tentativamente ponía el Estado, pues está el módulo de maquinaria? Por eso decía, es un 60% con el módulo de maquinaria y un 40%. Aquí lo cuantificó en dinero porque se tiene que cuantificar de esa manera. El diésel, las horas hombre. Hay detalles que ustedes lo van a ver en el lado. Donde se dan un valor a la tonelada de cemento, que el valor comercial anda sobre 3,200 pesos. Ellos dicen, nosotros te pagamos o vamos a pagar la tonelada de cemento en 2,600. Entonces traemos ahí 600 pesos de diferencia, pero ya está todo en el desglose, en la ficha descriptiva. Van a ver puntualmente cada uno de los conceptos. Cemento, piedra, tepetate. Nos piden estudios, si recuerdan, se mencionó esto desde el principio, que nos pedían unas mecánicas de suelo que no las podemos quitar. Son, no sé, 12,000 por cada estudio o algo así, pero las tenemos que hacer. Entonces son cantidades de dinero que por fuerza las tenemos que incorporar y el municipio las tiene que pagar. No las paga el Estado, pero sí nos exige que contemos con ellas. Pero claro, van a tener todo eso desglosado en las fichas como tal. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues ahora sí que hasta no ver los documentos, van a saltar quizás algunas preguntas, pero lo bueno es que ya está queñando este tema, ¿no? Sí. Y la aportación de los vecinos, de los beneficiados, va a ser muy importante también. Claro, y se está buscando que la aportación sea, si ahí cerca tienen bancos que ellos aporten tepetate, aporten piedra. Otra cosa, también vamos a tener a la mano la cantidad de metros exactos. Por el ancho, por el cuneteo, cuántos metros se va a trabajar. Y vamos a saber los metros de ancho de los caminos, el largo y obviamente la cantidad de metros cuadrados que se va a cubrir. También lo vamos a tener eso, ahí en el desglose. Igual, si tienen alguna duda, está aquí conmigo el ingeniero Francisco. Se incorpora ahorita a la reunión, sabemos que viene saliendo de una reunión de movilidad. Si tuvieran alguna duda, con toda confianza, él aquí trae los catálogos de conceptos, trae todo. Repito, se les va a hacer llegar para que lo tengan. Víctor. Hola, buenas tardes de nuevo. Yo creo que sería conveniente que Francisco nos explique, en base a los estudios que se realizaron, el tipo de trabajo que se ve a realizar ahí, porque lleva un pedraplén, etcétera, ¿no? Por los costos, no sé si por ahí traiga los datos que nos quiera compartir para que veamos cómo va a ser el proceso de la obra en sí. Eso sería todo. Gracias. ¿Te quieres conectar, Panchito, mientras? Está tratando de conectarse, si no, ahorita le paso la computadora aquí. Gracias. 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 ¿Me escuchan? Sí te escuchas, Carmelita. Ok, gracias. Gracias. Estamos haciendo el intento para que se conecte. Gracias. 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 Casi nada más es el corte. Una subrasante que es una subbase y el empedrado. El estudio mecánica de suelos que se realizó en la zona por el tipo de suelo que nosotros tenemos. Claro. Me da otro tipo de estructura y me maneja una... un pedraplén de 30 centímetros de espesor por abajo de la subrasante entonces tenemos ese costo extra del pedraplén sobre el catálogo que maneja la SADER. Yo se los puse al ingeniero, al que me estuvo revisando los proyectos la semana pasada, y me dice que se le tiene que acceder al municipio al 100, porque no puede entrar ya en sus catálogos, no puede ser modificado. Ellos lo hicieron en algo tipo del estado, como trabajan en todo el estado, entonces no lo pueden modificar. Entonces, esa participación no va a poder llegar. En el caso del Camino a los Ausas, que es un empedrado zampeado, me pide el pedraplén, pero aparte me pide también una base hidráulica. Si nos vamos a los espesores, el pedraplén es de 30 centímetros, la subresente que ya contemplaba de 20, pero aparte me pide una base hidráulica de 20. Si checamos todo el espesor del cuerpo, de la estructura del concreto zampeado, estamos hablando de 88 centímetros del cuerpo completo de la estructura. No sé si se lo imaginan. Esa sería la estructura completa para el concreto zampeado, y para la empedrada tradicional de Camino al Pinto son 73 centímetros. Aquí el detalle es de que cuando ya sacamos los números, ¿se acuerdan que les había comentado que era un aproximado 70, 30, siempre y cuando no nos pidiera algo más el estudio mecánica de suelos? Como yo presento como evidencia, el estudio mecánica de suelos, un diseño de un pavimento, en este caso es el empedrado y es el zampeado, la auditoría de la SADER me va a revisar conforme al estudio, no conforme a su catálogo. Entonces lo tiene que observar el municipio. En este momento los porcentajes se nos voltean totalmente. Bien, si les doy un ejemplo, ya realizando la explosión de insumos, les quiero entregar todo esto documentado para que lo revisen, y si hay alguna duda en cuestiones de términos o algo, con todo gusto les doy la explicación. La aportación del programa en cuestión del Camino del Pinto es un millón novecientos, voy a cerrar números, un millón novecientos de aportación del Estado, y la aportación municipal son tres millones seiscientos. Y por cuestión del pedrapleno, el excedente de los disolos y los diseños. ¿A dónde voy con esto? De que al momento de todos modos hacer el corte, yo lo tipifico, lo tengo que tipificar de esta manera, porque mi explosión de insumos es como si fuera un nuevo todo el cuerpo. Sé que hay empedrado existente en el Camino del Pinto, ahí abajo, cuando cortemos vamos a encontrarnos con algo de piedra. En realidad nuestro costo fuerte se nos está yendo en la piedra, ahorita les digo el porcentaje, de los tres millones seiscientos, si nosotros comprábamos la piedra, gastamos dos millones cuatrocientos en la pura piedra. El resto de este petate de la subresante que estamos teniendo que cubrir, pero de esos dos millones cuatrocientos podemos recuperar piedra del empedrado actual, ya sea para el pedrapleno o para recuperar el empedrado. Pero al momento de administrar la obra es cuando nos vamos a dar cuenta cuánto puede bajar ese monto. O sea, ese monto puede ser, su sentido de recuperar hasta un cincuenta por ciento, quizás un poco más. Pero yo lo estoy manejando como si fuera una obra nueva y presentándoles lo que es, porque lo demás es cuestión administrativa y que son los que el camino del tiempo. En la obra del concreto del camino a los sauces, la aportación del programa son dos millones novecientos y la aportación municipal son tres millones cien. Aquí también sabemos que al hacer el corte, tiene una base, en algunas condiciones tiene que tener una base abajo de la superficie actual, una base que la podemos recuperar también una parte. Entonces el tepetate también podemos recuperar algo de material ahí, pero lo fuerte se nos sigue yendo en la piedra. Las participaciones de los vecinos que ya hablé con el delegado, y ya estuve hablando con cómo recuperar, cómo bajar este costo de la piedra, que es el que se nos está haciendo oneroso, y tener la susceptibilidad o la posibilidad de que los vecinos, al momento de sacarlo, la piedra de los ronchos, nosotros nada más metamos maquinaria para quebrarla y para extraerla, pero que no nos la cobre. Entonces también es un porcentaje que se puede bajar de estos montos que yo les estoy dando ahorita. Eso también depende mucho de las voluntades y depende mucho del trabajo que tengamos con los vecinos, y en cuestión de capilla, pues el delegado o el regidor Gustavo nos puede ayudar bastante, y el camino al pinto, pues buscar por medio del comité vecinal que está ahí también, y que se nos aporte por ese lado, que nosotros nada más nos cueste lo mínimo, que es lo que es el módulo de toda máquina y la maquinaria de nosotros. No sé si me estoy dando a entender algo, o si hay alguna duda, el momento para continuar. Yo, yo, Pancho. Sí, adelante. Panchita. ¿Sí me escuchas? Ahora sí, sí. Me olvidé un poco el apetito. ¿Ya no se escucha, Conchita? ¿Ya no se escucha, Conchita? ¿Ya no se escucha? ¿Alguien más quisiera, mientras, preguntar algo? ¿Ya no se escucha? ¿Ya no se escucha? Está muy bien. Gracias, Gus. Gracias. Conchita, si nos quiere repetir la pregunta. Mucho, perfecto. Nosotros nos escuchamos, Conchita. Conchita nos escucha. ¿Tacho, Víctor, alguna otra pregunta? Pues, no, no más comentario. Bueno, pues sí cambia mucho, Pancho, los porcentajes que nos habías comentado la otra vez. Y habrá que ver si tenemos el dinero, el recurso para ejercer estas dos obras. Y, pues, viendo la participación del municipio, tratar de que los vecinos aporten, Francisco, la mitad. ¿Verdad? Pues, ojalá y encuentres mucha piedra, como comentas, para que se bajen los costos. Pero, y buscando, en todo caso, que los vecinos también, pues, como se hacían las obras hace muchos años, ¿no? El peso a peso, este, en el Consejo de Coordinación Municipal, las obras eran, yo pongo un peso y ustedes apoyan con otro peso. Pero, bueno, vamos viendo a ver cómo. De entrada, son obras que son muy importantes, urgen, y hay que darle para adelante. Bien. Gracias, Conchitas. Conchita. Bueno, pues, agradecemos al ingeniero Francisco lo que nos menciona, nos aclara. Igual, ya ven que él les menciona que va a enviar toda la información para que la tengamos a la mano. Entonces, ahorita sometería a votación. Gracias, Conchita. Sometería a votación, si están de acuerdo, que subamos al Pleno esta solicitud que en alcance al Acuerdo de Ayuntamiento 748-2018-2021, del 3 de septiembre, autoricemos que las obras que en este proyecto ingresan sean la construcción de empedrado tradicional, camino al Pinto, y construcción de empedrado zanqueado, camino a los sauces. Ahí vendrán, repito, como lo mencionó el ingeniero Francisco después, Entonces, si están a favor, Chacho, antes, ¿sí? Sí, me está mandando mensaje Conchita, preguntando, nomás tiene una duda, que si en el Pinto, ¿por qué no lo pueden hacer zanqueado? Sí. Bueno, ahorita se metió como empedrado porque las solicitudes sí se podía haber solicitado como zanqueado, pero lo metimos como empedrado tradicional, platicando ahí con las personas, en su momento decían apoyar con el empedrado tradicional, sí se hubiese podido, pero había que dejarlo para una segunda, si no lo vemos bien ahorita autorizarlo así, se puede, no hay inconveniente, esperando que el siguiente año se pudiera hacer, la verdad se hizo de esa manera, porque en pláticas sí entraría o sí hubiese entrado también como zanqueado, es una realidad, pero ahí nos fuimos, por la costumbre, nos fuimos como un empedrado tradicional para ese espacio. Esa fue la razón. ¿Víctor? Otra pregunta, ¿cuántos metros cuadrados o metros lineales son en ambas obras? O sea, más bien independientemente, cada una de ellas. ¿Cuántos metros son en el Pinto y cuántos han usado? Sí, por ahí. Nada más como dato, pues, por los costos. En el Pinto son... Ajá, adelante, Francisco. Sí, en el Pinto son 15,876 metros cuadrados, y en los AUS son 10,683. Es un aproximado de, es una sección de 6 metros de ancho, la obra tiene cunetas, a eso no se lo expliqué, la obra cuenta también con cunetas y bordillos, es una obra para que sea duradera y bien pensada, y trabajada en cuestión de lo pluvial. No es nada más un empedrado y lo van a ver así terminado, va a tener cunetas, va a tener bordillos, y con todo, que es lo que sabemos que lo que más dos años nosotros es el agua. Entonces hay que darle salida a este tipo de obras. Y es aproximado, en los AUS son como 1,700, y en el Pinto son 2,600. Gracias, Francisco. Ok. Luis Arturo, nada más una intervención rapidísimo. El comentario que dije ahorita de que si no, pues nos esperamos para el próximo año, yo no creo que sea conveniente esperarnos, porque luego ya no vuelve a salir este dinero para este recurso para las obras. Yo digo que si salió con ese empedrado, pues así hay que hacerlo. Eso es mi opinión. Sí, de hecho, ahorita lo voy a someter a votación. Así como está, fue como se trabajó con las carpetas, son las carpetas y los datos que están ingresados ahorita en SADER. Entonces, la propuesta es, proyecto número 1, construcción de empedrado tradicional en camino al Pinto, con las especificaciones que se mencionaron, y proyecto número 2, construcción de empedrado santeado camino a los sauces, con las especificaciones que se mencionan, y haciendo llegar en su momento ya las fichas descriptivas. Entonces, si están a favor de que subamos al pleno el próximo 17 de septiembre, manifestarlo. A favor. A favor. A favor. Miriam. 2, 3, 4, 6. Conchita. Carmelita, a favor. Conchita. Bueno, lo voy a tomar. Tenemos 6 votos a favor. De Conchita no escuchamos su voto. O si lo puede escribir en el chat. ¿No está? Bueno. Entonces, lo subimos para el pleno el próximo 17 de septiembre, ya con la demás información. Pasaremos al punto siguiente. El punto número quinto son puntos varios. ¿Alguien tendrá algún punto vario? Ok. Entonces, punto siguiente. Sexto, clausura. Entonces, siendo las 2 de la tarde con 15 minutos, damos por clausurada esta sesión número 48 de la Comisión Edilicia de Plenación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, hoy, lunes 14 de septiembre del 2020. Muchas gracias. Ahorita se elaboran los dictámenes para mañana temprano enviarles para firmas. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias, Luis Arturo. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos al rato. Nos vemos más tarde. Gracias.